Este es el ritmo Este es el baile que me aloca Cuando estamos Tú y yo Frente a frente Así los dos Nos movemos Con calor Al compás Esta canción Este es el ritmo Que me gusta Este es el baile Que provoca Este es el ritmo Que me gusta Este es el baile Que me aloca Tú me miras Yo te miro Yo me acerco Tú me acerco Algo más Tú me mueves Yo me muevo Algo más El ritmo duelo Este es el ritmo Que me gusta Este es el baile Que provoca Este es el ritmo Que me gusta Este es el baile Que me aloca Este es el baile Que provoca Este es el ritmo Que me gusta Este es el ritmo Este es el baile Que me aloca Este es el ritmo Que me gusta Este es el baile Que me aloca Este es el ritmo Que me aloca Este es el baile Gracias por ver el video.